Y bueno, cambiando de tema, la Fiscalía General de la República informó que son ya siete los detenidos por su presunta responsabilidad en el asesinato de nueve integrantes de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora. Desde el pasado 4 de noviembre, cuatro sujetos se encuentran bajo la medida cautelar de arraigo, mientras que el pasado 26 de diciembre, fuerzas federales detuvieron a Fidel B., Juan Carlos B. y Javier C. por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y contra la salud. Los siete detenidos fueron vinculados a proceso y en cuatro meses se definirá su situación jurídica. Por su parte, integrantes de la familia LeBarón se reunirán el próximo 12 de enero con el presidente López Obrador para conocer el avance de las investigaciones sobre la masacre. Adrián LeBarón indicó que existe preocupación y presión en la familia porque no han tenido acceso a la carpeta de investigación, pues ya se han reunido dos veces con la Fiscalía General de la República. Sin embargo, dijo no tienen documentos y los avances que se han dado a conocer son decepcionantes y los han dejado insatisfechos.